¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El año pasado me parece LG me envió tres parlantes, este era el más pequeño. En esta oportunidad vamos a poder apreciar que han cambiado el diseño de estos nuevos parlantes y de la misma manera me han enviado tres tamaños. Tenemos el PL7, el PL5 y finalmente tenemos el más portátil, el PL2. Vamos a desempaquetar y darles ustedes las primeras impresiones. ¡Vamos con el video! Fuera de la diferencia de tamaño, vamos a ver que también el más pequeño no va a tener algunas características que lo vamos a ver en los más grandes. Por ejemplo, ya cuando vamos a las especificaciones, vamos a verlas desde una vez. Los tres trabajan con Meridian. Vamos a tener que los tres también van a tener modo Sound Boost. Las horas, la batería en este caso nos va a dar 10 horas, el más pequeño, el PL2, el PL5 nos va a dar 18 horas y el PL7 nos va a dar 24 horas. Luego vamos a tener que los tres también son resistentes al agua, tienen certificación IPX5. ¡Ojo! No es para sumergirlo, en caso de que ustedes estén en la piscina puede caerle un poco de agua y va a estar bien. Y en el caso del más pequeño, el PL2 va a trabajar con una aplicación solamente con Android. Mientras que en el caso del PL5 y el PL7 van a trabajar con aplicaciones ya sea con iOS y también Android. Otra diferencia que vamos a tener con los más grandes son los siguientes. Vamos a tener unas luces en LED, en los extremos, que van a poder cambiar o van a ir al ritmo. Vamos a tener también la capacidad de poderlo conectar hasta 100 dispositivos. Y finalmente vamos a tener que son compatibles con televisores de LG y se van a poder conectar por medio de Bluetooth y de esta forma vamos a tener sonido surround. Entonces, esas son algunas ventajas que vamos a tener con el PL5 como también con el PL7. Ahora lo que vamos a hacer es desempaquitarlo, o sea, retirarlo realmente de sus cajas. Vamos con el mediano, ahí ustedes lo tienen. La forma es totalmente distinta como ustedes pueden ver comparado al modelo del año pasado. Vamos a tener el parlante junto con la guía rápida, garantía, y vamos a tener también un cable USB por un lado y USB tipo C por el otro, tipo A, tipo C, para poder cargar. Eso es lo que se incluye en el mediano. Bueno, vamos a mostrarles el más pequeño, el pequeñito, vamos a bajar también un poco la cámara también. El pequeñito, este de aquí, el más portátil de todos, no va a tener las luces en LED en los costados y incluye también igual, tenemos aquí el manual, la garantía junto con el cable USB tipo A, USB tipo C. Y finalmente, vamos a dejarnos por aquí, finalmente tenemos este de acá que es el PL7, que es el más grandecito. Y vamos a ver también de que incluye lo mismo, señores, vamos a tener acá el parlante por un lado y vamos a tener junto con el parlante el cable USB tipo A, USB tipo C, para poder cargar junto con la garantía y el manual. Entonces, aquí los tenemos, señores, estos son los tres parlantes. Ahora vamos a mostrarles, bueno, aquí vamos a tener, como pueden apreciar también, en el caso tanto del PL7 y el PL5, vamos a contar con una entrada en la parte posterior, en donde vamos a poder visualizar, por ejemplo, una entrada USB tipo A para poder cargar nuestros dispositivos, una entrada auxiliar, tenemos una entrada USB tipo C para poder cargar el parlante o los parlantes en este caso. Vamos a tener un botón reset, tenemos este botón para poder controlar la luz, vamos a tener también el botón para poderlo sincronizar de manera dual y otra para poderlo sincronizar de manera múltiple en caso de que hayan más parlantes y eso vamos a hablar dentro de un ratito. Y en el caso de el más pequeño, aparentemente, como me comentó mi amigo Víctor, uno de estos laterales es el que se va a abrir, ah, miren, este de aquí. Y en este caso vamos a poder encontrar acá el botón, perdón, acá dual, ah, ok. O sea, tiene el botón reset, vamos a tener el botón para poderlo conectar con otro parlante, vamos a tener la entrada auxiliar y vamos a tener también una entrada para poder cargar la batería. Ahora, y eso es todo, ahora lo que vamos a hablar es la aplicación, conectar y también vamos a ver la experiencia al momento de poderlos conectar de manera dual o múltiple. Vamos a mostrarles la aplicación y la manera fácil de poderlo conectar. Una vez que apretamos Power una sola vez es para prender, dos veces es para apagar. Ahí está. Se está activando o prendiendo y vamos a la parte de Bluetooth en donde me imagino en la parte inferior. Ahí está, el GPL5-6A, hacemos clic ahí y automáticamente debería de conectarse. Ya está. Y eso sería todo. Por ejemplo, si voy a mi música, vamos a buscar. Ok, estos son los únicos que tengo de YouTube. Vamos a ver. Ahí está. Y vamos a tener el Sound Boost. Va a amplificar el sonido, lo que hace el Sound Boost. Ustedes pueden ver. Vamos con este. Y si ustedes quieren luces, vamos a poner pausa. Si ustedes quieren luces, simplemente lo que hacen es apretar el botón de... Ahí está. Las luces y seguimos. Ok, vamos ahora a bajar la intensidad del volumen. Y lo que vamos a mostrarle a continuación es la aplicación. Yo he bajado la aplicación para iOS, como pueden ver. Y aquí está, LG XBoom. Hacemos clic ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, sincronizarlo con otro parlante. Porque esa es la idea. Dentro de la aplicación, bueno, eso es lo que vamos a mostrarles también. Vamos a tener, por ejemplo, en la parte superior, donde están todas nuestras canciones. Que no puedo tocarlas, pero acá tenemos, por ejemplo... Otra de YouTube. Vamos a poder subir el volumen también. Esa es otra cosa. Vamos a poder controlar directamente desde la aplicación todo. Entonces, vamos a dejarlo ahí un ratito. Ustedes van a visualizar cómo han podido ver las canciones que tenemos nosotros en la parte superior. Vamos a tener acá la conexión Bluetooth o auxiliar. Vamos a tener Sound Boost. En caso de que ustedes quieran activarlo directamente desde la aplicación. Ahí está. Ya nos está diciendo que está en Sound Boost o Standard. Ahí ustedes lo pueden cambiar, como pueden ver. Luego vamos a tener Party. Ahí ustedes van a poder modificar las luces. Entonces, ahorita la tenemos en verde, pero ahí ustedes pueden poner su estilo, lo que ustedes quieran. Si quieren que se mueva de forma moderada o slow o fast o rápido, ahí ustedes lo pueden modificar. Y por último, si quieren simplemente no trabajar con la luz, lo van a poder hacer. Vamos ahora a lo que es esta área de acá, que es la conexión. He visto que con Dual Mode he tenido problemas, pero en Multimode es tan sencillo como esto. Hacen clic aquí para poder activar ese modo múltiple. Y lo que van a hacer es Search. Una vez que ustedes hacen Search, bueno, lógicamente tengo que prender el siguiente parlante. Y lo que van a hacer es reconocerlo. Ya lo encontró. Hago clic ahí. Conectarlo. Perdón. Ok. Entonces, ahí ustedes pueden ver que podemos trabajar con dos parlantes a la misma vez. Y vamos a poder, ojo, por acá. Ahí está. Entonces, ahí ustedes pueden ver que vamos a poder controlar el volumen en los dos. Y ahí está. Vean. Entonces, en los dos vamos a poder controlar, como pueden apreciar, el volumen. Y también lo vamos a poder hacer directamente desde la aplicación. No he podido, en este caso, vamos a poner pausa. En este caso, lo que no he podido es poder sincronizarlo de manera del modo no múltiple. Porque ustedes ya han visto que el múltiple sí se puede. Vamos ahorita a desconectarlo. Pero dual he tratado de hacerlo y aparentemente no. En este caso, el parlante uno va a ser el derecho y el otro va a ser el izquierdo. Así que, eso es uno de los puntos que no he podido hacer. Ahora, lo otro que he podido encontrar también es que ha sido difícil, que eso es lo que le ha pasado a mi amigo Víctor. Poder sincronizarlo directamente sin la aplicación. O sea, si ustedes no quieren utilizar el celular y simplemente lo quieren hacer por medio del parlante, nosotros vamos a tener los botones en la parte posterior. Y si nosotros apretamos, según lo que he estado leyendo en las instrucciones, múltiple en ambos lados, entonces deberían de sincronizarse. O sea, la luz va a empezar a parpadear y debería de sincronizarse de una manera fácil. Cosa que no lo hace. Y de la manera dual también debería ser así, pero tampoco se ha conectado de manera sencilla. Entonces, lo he podido hacer de manera múltiple en la aplicación de una manera muy sencilla, pero directamente desde los parlantes ha sido difícil. Vamos a mostrarles a ustedes la calidad de sonido que nos pueden proporcionar estos parlantes. Vamos a hacer uno por uno. Algo que quería mencionar y aclarar es que solamente el PL7 es el único que viene con una entrada USB para poder cargar un dispositivo. Los otros, el PL5 o el PL2, no lo tiene. Entonces, vamos primero con el más pequeño, que es el PL2. Ahí está, lo hemos activado. Ahora vamos a... Está. El sonido lo tenemos al máximo ahorita. Y con Sound Boost. Sonido es ok, es bueno. Esto es para aquellos que tal vez quieran llevar música en su mochila. Es portátil y es ideal para áreas pequeñas o lugares pequeños. Entonces, ya está este. Vamos a apagarlo. Ya está. Ahora vamos con este segundo. Este de acá ya viene con las luces en LD, las cuales ustedes van a poder activar o desactivar o jugar con respecto a los colores. Entonces, ahí está. Vamos a empezar nuevamente. Ahí estamos a full. Vamos a bajar el volumen. Entonces, ahí podemos notar de que si lo tenemos a full volumen, vamos a notar una pequeña distorsión en el sonido. Pero si lo tenemos a medio, un poco más, vamos a ver de que se escuchan bien también. Vamos a colocarlo por acá. Apagarlo. Me van a matar los vecinos. Y ahora vamos con este tercero. Y ustedes han podido ver de que se activa. Una vez que prendemos, se conecta de una manera muy sencilla. Se empareja rápido y está. Entonces, nuevamente vamos con este de acá. Ahorita estamos a mitad. Y estamos con sound boost. Ahí está al máximo. La siguiente canción va a reventar. Ahí va. 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 Vamos a hacer una llamadita porque también tiene micrófono. Así que vamos con ello. Ahí va. Ahí va. Hola amor, ¿me escuchas bien? Sí Ok, voy a poner el teléfono en una caja Espera tu ratito mi amor, dame un segundo ¿Ahorita me escuchas? Sí ¿Me escuchas bien? Sí ¿No hay problema? Sí ¿Ahora me escuchas? ¿Muy fuerte o no? Es como si estás lleno Ah, ok Ah, ok Entonces me escuchas perfecto sin ningún problema Sí Ok Listo mi reina Gracias Un besito mi amor, te quiero Te amo Te amo también, bye Ok, funciona perfecto Entonces eso es otra de las ventajas O sea, vamos a tener que el speaker tiene micrófono Y en caso de que alguien los llame Ustedes van a poder contestar directamente desde el parlante Lo otro también es que en caso de que ustedes tengan un televisor de LG Van a poder ingresar a la configuración en la parte de sonido Y poder conectar también el parlante a su televisor Pero a ver, no soy un experto en el área de sonido Simplemente acá les quiero dar mi experiencia como usuario ¿No? ¿Y qué tal se han escuchado? Y personalmente considero que se escuchan bien Si es que no lo vamos a tener a full volumen Debido a que por ahí que vamos a sentir un poco de distorsión En el sonido que nos está arrojando estos parlantes Pero definitivo va a ser una buena alternativa En caso de que ustedes por ejemplo quieran utilizar Si van a la playa O si están en exteriores Con un grupo de amigos Si quieren disfrutar de música Estos parlantes van a trabajar bien Una de las ventajas que tenemos Es que vamos a poder trabajar de manera múltiple He tratado de hacerlo por medio de la aplicación De manera dual Lamentablemente no ha trabajado No se ha podido realizar Lo que sí he podido hacer es en la parte múltiple Directamente desde la aplicación Y trabaja muy bien La cuestión es que si ustedes no van a tener la aplicación O no quieren utilizar su dispositivo Tenemos en la parte de atrás La opción apretando el botón Ya sea dual o múltiple Para que se puedan conectar Lamentablemente no ha trabajado Entonces eso es un punto negativo Que podría yo decirles a ustedes Con respecto a estos parlantes Debería ser muy sencillo Simplemente apretamos los botones Según lo que he estado leyendo en el manual Y de esta forma deberían de sincronizarse Ambos parlantes Y poder trabajar en conjunto Ya sea dual o ya sea múltiple Y no lo ha hecho Entonces tiene que hacerse directamente Desde la aplicación Para poderlo trabajar de manera múltiple En caso de que tengan dos parlantes Y cuando lo hace Lo hace bien Pero directamente desde la aplicación Así que considero que ese es uno De los puntos negativos Que vamos a tener con estos parlantes El más pequeño Vamos a ver de que definitivo Le faltan algunos puntos O sea a medida que Si vemos el más completo Que es el PL7 Vamos a ver de que tiene Una entrada en la parte posterior Para poder cargar un dispositivo Vamos a ver que en la parte superior Es lo mismo En los tres parlantes Pero ya en el segundo Digamos el PL5 No va a tener Un puerto USB Para poder cargar dispositivos Y ya ni que decir En el PL2 Que simplemente lo que vamos a tener ahí Es para poder cargar El terminal El botón dual En caso de que ustedes Quieren parejarlo Que como les digo No se ha podido hacer Tenemos también Un entrada auxiliar Y el reset button O el botón reset Entonces a medida que vamos Viendo el tamaño más pequeño Va a hacer Vamos a ver de que Hay algunas faltas Pero en definitivo Para mi el audio Es ok Vamos a ver de que Tienen varias funciones Tienen una aplicación Con la cual ustedes Van a poder trabajar Tanto el PL5 Como el PL7 Tienen luces en LED Con los cuales Van a poder trabajar En caso de que estén En oscuridad En una área oscura Y quieren hacer ese efecto Lo van a poder hacer Y van a poder Ustedes también cambiar El color de las luces Al momento de que Se está escuchando la música Entonces son esos detalles Que vamos a poder ver Y los puntos positivos Como también Los puntos negativos Personalmente A mi me han gustado O sea No soy de aquellos Que conecta dos parlantes A la misma vez Pero en caso de que lo quieran He visto que hay dificultad Y por último Lo van a poder hacer Simplemente por medio De la aplicación Y este ha sido Mi videito De el día de hoy Ya saben En caso de que desean Saber más De los parlantes De LG XBOOM GO Con Meridian Debajo del video En la descripción Van a encontrar Todos los enlaces Si les ha gustado Este video A mi si me ha gustado No se olviden Del dedito para arriba No se olviden De suscribirse al canal Seguido de la campanita Para que sean ustedes Los primeros En recibir este tipo De contenido Síganme en las redes sociales De Facebook Y en Instagram Todos los links En la descripción Mi nombre es José Tecnofranático Y nos vemos señores En un próximo video Chao Chau Chau